Fíjese usted en la 49 avenida Norte a la altura del Estado de México González, un carro particular quedó completamente así, rodeado de agua y era lancha. Por fortuna el conductor que es de nacionalidad colombiana salió ileso de este, podemos llamarlo accidente, no, incidente. El sistema de drenajes en este sector pues no dio abasto a la lluvia que se registró en la tarde del día domingo en la capital y el panorama más claro imposible, mire al nivel del automóvil donde llegó el agua. Impresionante, impresionante. Totalmente me tranqué aquí yendo hacia el aeropuerto y no me di cuenta de la profundidad del agua y se me apagó el motor en el medio y ahí salir por ventana, nunca había visto nada así, es la primera vez, como soy extranjero, como usted dice, no esperaba nada así, nunca me ha pasado.